En un acto que reunió a más de 5.000 vecinos y militantes y cerca de 160 funcionarios, el Intendente de Lomas Martín Insaurralde lanzó oficialmente su campaña como primer diputado nacional del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires en la Plaza Grigera. La verdad que muy contento el acompañamiento de la gente y por supuesto haciendo las propuestas de campaña, viendo de una provincia de futuro los grandes logros que hemos hecho en este proyecto colectivo en la Argentina conjuntamente con nuestra Presidenta y con nuestro Gobernador y bueno, tuvimos todos los candidatos del Frente para la Victoria, el peronismo de la Provincia de Buenos Aires, este gran acompañamiento. Nosotros le proponemos nuestra gran idea de seguir trabajando por los sueños que le faltan, por seguir compartiendo una Argentina desendeudada, reindustrializada, con mayor propuesta en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de inclusión. Queremos una provincia que siga avanzando como sigue la Argentina a través de la construcción de estos nuevos parques industriales, ser el motor generador de empleo. Nosotros gestionamos en la Provincia de Buenos Aires, gestionamos en la Argentina y gestionamos nuestros municipios. Por eso di los números claros porque a veces muchos candidatos hablan de los planes de gobierno que tienen en materia de seguridad, pero tenemos que hablar también de lo que hicimos cada uno que tuvimos responsabilidad. Y simplemente fue dar los datos de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quienes administramos municipios que nos dedicamos a trabajar sobre políticas socioeducativas, de inclusión y en materia de prevención del delito y nos dedicamos a hacer campaña política en la televisión en materia de seguridad.